Sin más, vamos entonces a pasar a la Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por cada uno, ¿verdad? Por lo que Dios está haciendo. A Dios es la gloria primero, ¿verdad? Por todo lo que usted... Pues ahí sé que no más hay dos juntos a las semanas. Pero siempre, yo sé que hay hermanos que están activos. Los que estamos en Cristo sabemos que estamos activos siempre haciendo algo. ¿Verdad? Hay evangelismo, como ya mi hermano estuvo compartiendo. Y hay otros que, por ejemplo, hay los que ensayan música. También se esfuerzan. Otro día, aparte del sábado y del martes. Y así sucesivamente todos los que están haciendo parte de la obra de Dios. A unos que no vienen, en cierto día yo sé que están haciendo a mi esposa. Solamente está haciendo saber si usted no tiene algo que hacer de importancia. Tome tiempo para poder participar en esos eventos que hay, ¿verdad? Reuniones que en las cuales podemos aprender. Y sí, fue un examen que Dios me dio para la iglesia. Para más de todo, para los matrimonios. En que aplica, ¿verdad? El tema fue consolados para consolar. Consolados para consolar. Estuvimos viendo que Dios permite muchas veces a funciones, a nuestras vidas. Y nos da la dicha de experimentar consuelo para consolar a otros. Así es de que necesitamos primero ser consolados para consolar a otros. Cristo Jesús nos dio esa promesa de consolarnos. De enviarnos un consolador para consolarnos. El Espíritu Santo nos consuela, nos llena de su paz, de su gozo. ¿Con qué fin? Con fin de consolar a otros. Y ya vemos, incluso estuvimos viendo que consolar quiere decir estar al lado de una persona que está padeciendo. Que está sufriendo, ¿verdad? De animarla, de apoyarla. Y de esta manera estuvimos viendo que en la iglesia, hoy por hoy, en todo el mundo, hay muchos matrimonios sufriendo, muchos matrimonios en aflicción. Y es necesario que haya matrimonios consolados para poder consolar a los demás. ¿Amén? Yo espero que aquí estén todos los matrimonios llenos de consuelo de Dios. Y que estén ayudando a consolar a los que están padeciendo, a los que están en sufrimientos, ¿verdad? Hay matrimonios que sufren o que tienen aflicciones de muchos, muchos tipos. Pero, dicho de paso, siempre una oración, estemos orando con nuestra hermana María Elena Farrador. Ella está en el hospital, está todo bajo control hasta ahorita, pero está allí, fue de emergencia porque decidieron llevarla. Porque había ahí una anomalía, pero gracias a Dios, todo está bien, nomás estemos orando. Eso nos encargó nuestros hermanos Afanador. Y entonces vamos a seguir adelante, hermanos, ¿amén? En la palabra de Dios. Hoy en este día yo quiero invitarlo a que abra su Biblia. Damos gracias a Dios por los medios de comunicación, como ustedes saben. Nuestro hermano, el pastor Fidel, está subiendo los videos a través de YouTube. Entonces, de esta manera vamos a tratar, ¿verdad?, de ser un poco más precisos en el tiempo. Esperamos que estos mensajes puedan llegar a muchos corazones. A muchos corazones y que puedan ser consolados, que puedan ser edificados y que de una manera puedan ellos ser parte también de esa iglesia que Cristo Jesús viene a llevar. ¿Amén? Es nuestro deseo. ¿Amén? Nosotros conocemos, entendemos que tenemos a Cristo, pero hay mucha gente que no lo entiende. ¿Amén? Entonces, segunda de Timoteo, quiero que abran su Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 1, segunda de Timoteo, 1, del 7 al 14. Un poco extendido, pero es necesario entender la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo y su palabra quieren hacernos. Podemos saber. ¿Amén? Leemos así la palabra del Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las abducciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios, por quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Señor, reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Padre, en este momento, gracias Señor por tu bendita palabra, gracias por este momento y este privilegio que nos das. Señor mío, en el nombre de Jesús te pido que tomes control en los aires de mis emociones. Señor mío, quita de mí, Señor, cualquier obstáculo, cualquier concepto erróneo y cualquier cosa, Señor, que no vaya de acuerdo a tu palabra y a la sana doctrina, a la sana doctrina que está escrita, Señor, en el Evangelio. Señor, toma el control en los aires, prepara los corazones, tanto los que están aquí, de este pequeño remanente, como de todos los que han de escuchar en todo el mundo, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra caiga en buena tierra y den fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén, Padre Santo. Amén. Pueda tomar su asiento. Yo quiero decirle, mi hermano, estoy trayendo un mensaje que probablemente se va a extender a unas cuatro predicas, pero quiero traer un mensaje de alguna manera que traiga a luz el fundamento en el cual nosotros creemos. A mí se me pregunta, ¿qué es lo que nosotros creemos? ¿En qué creemos? ¿Qué nos diferencia o qué nos hace especiales a diferencia de otras religiones? Y parece ser que, creo que es lo más importante, el fundamento en el cual estamos parados, en lo que creemos. Esto es parte importante, bueno, no es de lo más importante. El tema se llama, el Evangelio completo. El Evangelio completo. Y yo aquí quiero que usted comprenda, que usted escuchar este mensaje, y los que han de escuchar este mensaje, puedan tener entendido en sus corazones, estar claros, cuál es la diferencia del Evangelio, de Cristo, que predicaron los apóstoles, versus cualquier otra doctrina que no sea de acuerdo al Evangelio. Es para mí muy importante. ¿Por qué razón? Porque hay muchas religiones en el mundo. Hay gente que dice que todas las religiones son buenas. Y en parte tienen razón, son ciertas verdades a la mitad, porque bien, las religiones tienen algo de bueno, pero ninguna religión puede salvar el alma de una persona. Ninguna. La que me nombre. Todas las religiones tienen una cierta parte de verdad, incluso, en su mayoría de ellas, creen en Jesús, creen en la Biblia. Algunas no creen en la Biblia, pero creen en Jesús. Y tienen un cierto concepto de Jesús. Y no quiero hablar de todas, pero voy a hacer solamente referencia a una, rápidamente. Por ejemplo, los musulmanes, la iglesia más grande del mundo, la más grande del mundo es la religión musulmana. La religión musulmana cree en Jesús, pero ellos creen que Él fue un profeta más. Ellos creen que Jesús fue un profeta. Los testigos, los testigos llamados de Jehová, también creen en Jesús. Pero ellos creen que Jesús fue un Dios chiquito, o una criatura, la primera criatura, la primera creación de Dios. También creen que Jesús es el Arcángel Miguel. Y, como ustedes saben, o algunos de ustedes entienden, esto es algo que afecta al Evangelio de Cristo, tal y como lo predicaron los apóstoles. ¿Están conmigo? Es una ofensa, es una herejía decir que Jesús fue el Arcángel Miguel. Y si a usted no le afecta para nada eso, créanme que eso determina mucho en qué está fundada sus convicciones, en qué clase de Evangelio ha abrazado a usted. Nadie puede abrazar la verdad si no la conoce. Es muy difícil. Más en estos tiempos peligrosos. También los testigos creen que Jesucristo fue el hombre más grande del mundo. ¿No? Pero en realidad es el verbo encarnado hecho carne. El verbo hecho carne. Más que un hombre. Esto lo estaremos viendo en cuanto al Evangelio. Cuando le dije que es el Evangelio, el tema es el Evangelio completo, usted va a entender por qué es que es necesario que tenga usted el Evangelio completo. Un conocimiento del Evangelio completo. No de medio Evangelio. No de un Evangelio mutilado ni mucho menos alterado que usted pueda asegurarse. ¿Verdad? ¿Y qué podemos decir que los normones creen que los normones creen en Jesús? También creen en Jesús. Pero algo que usted no sabe o no sabía o tal vez nunca había estudiado es que ellos creen que Jesús es o fue hermano de Satanás. No lo sabía escudriñelo. Solamente estoy dando unas pormenores de que en realidad hay un problema de herejía en cuanto a la persona de Jesucristo. Porque el Evangelio se trata de Jesucristo. Pero tiene que usted ver verdaderamente qué clase de convicciones tiene en cuanto a Jesucristo. Y esto es muy importante porque esto lo van a oír a través de YouTube. Y esto lo hago en honor a la verdad en honor a Cristo y a su Evangelio. Es vencer para mí que yo pueda hacer algo. Y usted también pueda hacer algo pero es necesario que lo entienda. Entonces los normones creen que Jesucristo es hermano de Satanás. Eso no creemos nosotros. Eso no es señal de Evangelio. Va a ver que eso no es así. Nosotros creemos que Jesucristo es creador de potestades de principados y que eres antes de Satanás y que eres el que creó todo lo visible y lo invisible. Eso es lo que vamos a estar viendo también. Los judíos que creen de Jesús en la religión judía porque sabemos que la iglesia se compone de judíos de griegos de gentiles pero en su convicción en su fundamento de los judíos que creen de Jesús. ¿Ellos creen en Jesús? Ellos creen que Jesús fue un impostor. Ellos están esperando al Mesías al querido al que está entre nosotros. Ellos tienen sus ojos vendados dice el apóstol Pablo hasta que entre el último de los gentiles y entonces si va a venir lo van a ver al que traspasarlo. Lo van a ver y van a decir perdónanos oh Jesús pero será después. Ahorita el Evangelio está llegando a todo el mundo. Dios determinó traer conciliar al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio lo vamos a estar viendo. Entonces no no hay muchos caminos que conducen a la salvación. El Evangelio es poder de salvación. La gente necesita la salvación. Entonces el hinduismo ¿qué cree el hinduismo de Jesús? El hinduismo es grande es muy muy extenso también. ¿Ellos creen en Jesús o no creen en Jesús? ellos también creen en Jesús. Cuando usted le angelice a un hinduismo a una de la religión hindú ellos creen en muchos dioses y si usted le lleva a Jesús como otro dios él te lo va a recibir no te lo va a rechazar. Le van a decir ok préstame ahora ya hay más poder si había 999 con este hacemos 1000 y es mejor 1000 que 999 o sea que ellos no tienen problema porque ellos tienen muchas deidades cientos y cientos de deidades así es de que para ellos Jesús es otro más en el montón y así hay muchas religiones que creen en Jesús y en otro más o en otra más porque esto de deidades viene desde allá de Babilonia si entonces hay que ver que clase de evangelio es el que estamos viviendo y estamos predicando así es de que la iglesia de Jesús la iglesia de Cristo del nuevo parto en su sangre que creemos de Jesús que es lo que nosotros enseñamos vivimos y hemos abrazado como le digo a mi me pregunta en que creo cual es el fundamento en el que creemos aquí de Jesucristo de Jesucristo